Bueno, el bonico del TOE es este. Yo mido unos 74 metros y me pongo a mirar. Y me pongo a mirar una barrera que hay para llegar a un edificio. Puedo medir la altura de la barrera que sé que es de 3 metros. Y sé que la distancia que hay entre yo y la barrera es de 5 metros. ¿Puedo calcular la altura del edificio? Lo único que tengo que hacer es una línea aquí. Que me permite tener dos triángulos semejantes. Este chiquitito. En este chiquitito. Sé que esto mide 5 metros. Y sé que esto mide 3 metros menos 1,74. Que son 1,26 metros. Y sé también que si cojo este grande... Esto va a medir... No sé si lo puedo sacar. 5 más esta distancia. Que la voy a llamar X. Y esto va a medir... Esto le voy a llamar H. Que no es la altura del edificio. Porque la altura del edificio está hasta aquí abajo. No puedo. Porque tengo dos incógnitas. Y solo puedo hacer una ecuación. Entonces, para hacer este ejercicio... Además, tengo que saber esta distancia. Vamos a poner que es 30 metros. Entonces, si puedo calcular la altura del edificio. Serían 35. Usando tales... H es a 1,26. Como 35 es a 5. La altura es 35 por 1,26 partido 5. Y 7 por 1,26 es... 8,82. 8,82 metros. 8,82 metros no es la altura del edificio. La altura del edificio es... 8,82 metros más... Los 1,74 metros que yo mido. Entonces, el edificio mide... 10,56 metros.